Bonísimos y majísimos, y además porque todos teníamos la... No pretendía hacer la broma, ¿eh? No, 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 tal cual, ojalá. No, no, por favor, estoy en contra de estas bromas. Pero no, no, pero que de los bonobos teníamos siempre la idea de que son aquello muy activo sexualmente y nos los imaginábamos como siempre... El Rocco sin Freddy de la selva. Sí, como festejando, y esta cosa es muy tierna. Que también, ¿no? Que también, no, no, que también lo harán. Yo tengo una pregunta para vosotros, porque, a ver, este bonobo era solidario, cooperaba con otro que estaba viendo. Pero, claro, nosotros, desde que existen las televisiones, desde que existe la tecnología y tal, sabemos de la existencia de seres humanos, que están muy lejos, pero que no nos podremos ver nunca, y con los cuales somos solidarios. ¿Cuándo nace eso? Es decir, ¿cuándo somos solidarios? No solamente con los que vemos, con... ¡Ey, yo a ti te ayudo, a ti te ayudo! Sino ese concepto abstracto de humanidad, ¿no? Ser generoso con una sustancia que no sabemos que... Que no le ponemos cara y ojos, ¿no? Pero, en cambio, somos solidarios también. Eso es muy interesante lo que dices, Juan Carlos, porque, aunque es cierto que la solidaridad humana se puede extender más allá de aquellos que conocemos... De tu ámbito, ¿no? También sabemos que a los seres humanos nos cuesta compartir y ser generosos con aquellos a los que no conocemos. De hecho, las centurias romanas se organizaban en base a ese criterio que tú acabas de nombrar. Yo no me atrevo a pelear por otro por el que no conozco la cara. Y se cree que el comunismo también fracasa de alguna manera por eso. Es decir, ¿por qué voy a seguir trabajando por personas por las que yo no conozco? Porque el altruismo y la cooperación, al menos en origen, surgieron para ayudar a los miembros de nuestro grupo y de nuestra especie, no a otras. Pero es cierto que, fijaos, se ha independizado esta función de la generosidad y el altruismo. Se ha abstraído, ¿no? Como el sexo, es decir, se ha separado de la función original, que era la reproducción, y es tan fuerte el impulso que incluso lo mostramos en contextos donde no es adaptativo, donde no nos sirve para nuestra supervivencia, como por ejemplo otros animales. Y para poder comprobarlo, quiero que veáis esta pelea entre chimpancés. Aquí vemos cómo, de repente, empiezan a pelearse y uno le da una torta a otro. ¿Vale? Es todo un teatro. Ahí le va a dar una torta, ¿veis? Se la da y se va corriendo. Bueno, pues muy al contrario de lo que la gente cree, la mayoría de las peleas que tienen los chimpancés es una violencia ritualizada. Es decir, es aquello que decía el refrán de Pedro... Pedro. Perro ladrador poco mordedor. Es decir, se trata de un teatro, de una apuesta en escena. Pasa en los humanos, ¿no? ¿Cuántos chavales ves de qué, qué, qué? Exacto, los adolescentes. No hacen nada, pero es esto. Para marcar, ¿no? Claro, se trata de intimidar, de disuadir al otro de que no se meta conmigo. Y en ese sentido, el puñetazo que pegan los jefes sobre la mesa o esos portazos tienen el mismo sentido. Y es, hey, no te metas conmigo, fijaos de lo que soy capaz. Claro. Y esto es muy interesante porque hay menos agresividad y menos violencia de lo que nos pensamos. Su prevalencia es menor. Hay más ritualización y más teatralización, dramatización que es realidad en todo esto. Yo a veces pienso que lo raro que es que nos den miedo las broncas, que no deja de ser una cosa tan abstracta como una voz alta. ¿Sabes? O sea, yo entendería que nos diera miedo que un jefe, por ejemplo, nos intentase pegar. Entonces, vale, te obedezco porque me vas a pegar. Pero el miedo a la bronca, que lo entiendo, sentimentalmente lo entiendo, pero en el fondo es miedo simplemente a un grito. O sea, que es como muy animal, ¿no? Sí, es una respuesta muy animal. Tener miedo a que tu jefe te diga... Este, ¿eh? ¿Por qué nos asusta? Claro, asusta a alguno. También depende de lo que hayas vivido antes. Son señales para parecer más fuerte y grande de lo que uno realmente es. Como cuando nos ponemos... Elevar la voz, ¿no? Cuando Berlusconi se ponía alzas en los zapatos, o los militares se ponen hombreras y señales, ¿no? O en los desfiles militares. Ya sabéis que se enseñaba todo el arsenal militar que uno poseía. Hasta descubrimos que los rusos ponían camiones de cartón para que los americanos pensaran que tenía más armamento de lo que realmente era. Es como una carrera de armamentos. Es decir, o cuando tienes un accidente en un coche o un golpe con otra persona, ¿qué es lo que pasa? Te levantas, das un portazo, le das una patada a la rueda. Pero es mentira. El 0,1% llega a pelear realmente, ¿no? Es todo una teatralización, es todo una falsa. Volvemos al parecer, te das cuenta. Volvemos al parecer, claro, te parecer el jefe, parecer él, no. Y no va por ahí, ¿no? El tema es lo que eres. Claro. Es lo que eres. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu aportación y hasta pronto. Nos vemos en un rato. Gracias a vosotros. Nos vemos al final con él. Venga, hasta luego. Gracias.